Good cop, bad cop. Bad cop. Joven se encuentra en estado de coma luego de que un policía le disparara con un arma Taser. Un joven de 17 años de edad está en estado crítico después de que un oficial de policía en Independence, Missouri, utilizara una pistola paralizante contra él por no bajar la ventana de su coche. Curtis Martez salió a recibir a su amigo Bryce Masters en su casa alrededor de las 3.30 de la tarde del domingo cuando vio que un policía había detenido a Masters. El policía se acercó a la ventanilla del acompañante y le dijo, baje la ventana, dijo Martez. El problema era que la ventana del auto de Masters estaba descompuesta. La ventana eléctrica de su auto estaba dañada, dijo Martez. La policía dice que Masters se negó a cooperar, pero un testigo dijo, el policía estaba como no se meta conmigo y sacó su pistola Taser y le disparó. Él luego sacó al joven del auto y lo arrastró hasta su patrulla, añadió el testigo. Martez dijo que vio a Masters morir y luego ser resucitado por paramédicos que fueron llamados al lugar. Masters está en un coma inducido debido a las lesiones sufridas en su cerebro. Los médicos están tratando de reducir la inflamación que puede haber sido causada por golpear su cabeza contra el concreto o la pérdida de oxígeno por un periodo prolongado de tiempo.